Los hombres jóvenes de hoy en día enfrentan problemas diferentes a las generaciones pasadas. Mira este video hasta el final y podrás tener más claridad para direccionar tu vida antes de tomar decisiones. Hola, soy Andrew Seven y yo hago videos para enseñar a hombres a morir por una causa justa. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día los jóvenes enfrentan problemas diferentes. Algunos no se han dado cuenta y siguen el antiguo modo de vida. Para un futuro que es diferente. Básicamente utilizan las fichas que utilizaron nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones del pasado, 10 años antes. Incluso las fichas eran diferentes fichas que servían para ahora. En este caso las fichas, muchos jóvenes intentan utilizar unas fichas que en el futuro, unos años después, no les van a funcionar. ¿Cuáles han sido esos problemas que enfrentan los jóvenes de ahora? Mundo digital. Básicamente han sido envenenados con distracción digital desde que tienen conocimiento. No conocen una vida sin teléfono, sin pantalla, sin computador, sin cámaras. ¿Eso qué les genera? Problemas de una atención de segundos, falta de enfoque, no pueden concentrarse en un problema, o por lo menos no es normal concentrarse en un problema por un largo tiempo, básicamente porque han sido entrenados para cambiar de tema rápidamente, para mirar en el teléfono un tema, siguiente tema, otro tema, otras sensaciones, otras emociones, siguiente tema, otras sensaciones, otras emociones. Esto ha sido parte del mundo digital. ¿Qué más? Básicamente nunca han tenido tiempo de estar solos. Muchos de ellos han tenido siempre un celular en la mano, una pantalla o un televisor. ¿Y qué hace esto? Mantenerlos distraídos. Hacer que nunca puedan pensar por sí mismos. Incluso, tal vez, muchos de los jóvenes de hoy en día nunca han estado totalmente solos, sin nada de distracción. ¿Ese tiempo solos qué les permitiría? Les permitiría pensar por sí mismos, básicamente evaluar ideas, decir, bueno, yo sirvo para esto, sirvo para eso. Una idea original, crear una idea original desde la nada. Un pensamiento original sin necesidad de haber sido influido por los demás. Por la televisión, por internet, por el celular. Es ese tiempo solos que le permite tiempo para pensar por sí mismos, para crear un pensamiento original. Ok, gracias a esto muchos jóvenes no tienen conexión también con los demás. Muchos de ellos les parece raro llegar a situaciones donde hay un grupo de gente e interactuar con las personas, hablar, exponerse y aceptar nuevas ideas, debatir un tema tranquilamente como si nada. No, muchos de esos, de ellos, de los jóvenes de hoy en día no están acostumbrados a tener esa interacción, ese intercambio de ideas con otras personas. Básicamente han sido acostumbrados a poner su comentario, a poner su punto de vista, pero con la barrera digital en que no tenés un intercambio de ideas en el momento. Algo que tal vez te pueda afectar y que puede hacer que la persona pueda ver un punto de vista diferente a la idea que tenía inmediatamente. Y tenga que aceptar incluso un error que tenía, básicamente al tener interacción con demás personas en vivo. Entonces muchos jóvenes de hoy en día tienen este problema de que interactuar con demás personas, interactuar en grupos, interactuar de frente, mirar a los ojos a la gente. Es algo raro, es algo a lo que no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque todas sus interacciones han sido por medio del mundo digital, por medio de su teléfono. Básicamente la situación es así. El mundo digital, en realidad, el mundo digital es para usarlo o para ser usado. El mundo digital es una herramienta que puedes utilizar para básicamente expandirte, vender tus ideas, enseñar lo que sabes a otras personas gracias a que el mundo está conectado por este mundo digital. El detalle es que si no utilizas el mundo digital, está siendo utilizado. O sea, al entrar en ese mundo digital, si no lo utilizas para expandirte, para expandir tus ideas, para llegar a los demás, eres el objetivo y está siendo usado y utilizado. Esa es la realidad. Ah, que conoces mucha información por medio de esta. Sí, también. Esa es una de las buenas cosas. Pero aparte de eso, estás siendo bombardeado todo el tiempo por diferentes ideas. ¿Y dónde está tu retribución a eso? ¿Dónde está tu mecanismo y pensamiento propio que logró tomar todo ese conocimiento, toda esa información que aprendiste? ¿Y dónde está esa proyección de tu punto de vista al mundo? Eso es lo que todos deberíamos hacer con el mundo digital, por lo menos en la sana forma. Recibo información, boom, devuelvo. Mundo sin Dios. Muchos han sido entrenados con una educación sin Dios desde el colegio y lo más probable es que también desde sus casas. El colegio, Dios lo han venido sacando del colegio desde hace mucho y los papás de estas generaciones pues no tienen mucho conocimiento en... Básicamente ellos han estado enredados con el corre-corre de este mundo. Básicamente este mundo se va acelerando y en la generación de nosotros, muchos papás de hoy en día, pues no ha tenido tiempo de buscar a Dios o de aprender algo. Básicamente máximo, le ha dado una palabra a su hijo, ha tenido una que otra conversación, pero hasta ahí llegó. No fue un entrenamiento desde niño. Música. Muchos han sido entrenados con una música para mujeres, donde tener una relación es lo mejor del mundo. ¿Ok? Y tener dinero es lo siguiente mejor. Básicamente la música de ahora, estar bombardeado por Conseguite una vieja, por toda esa sensualidad, voy a hacerte esto nena, eso es lo mejor, eso es lo que más pienso. Pues es una pendejada. Al menos en las generaciones pasadas, digamos los 60 arranca el rock, el mundo se empieza a volver aparentemente libre. 80, rock más pesadito, 90 las canciones eran mucho más profundas, básicamente no eran tan amorosas, muchas eran de la vida. Y después llegamos a rap, después música electrónica, donde ya todo se volvió como espiritual y seamos uno en el universo. El mundo fue así, o sea, la música avanzó hasta allá, hasta la electrónica y después ya empezó a caer y empezó a hacer unos mix. Ahí salió el reggaetón, obviamente, pero salieron, no hay problema por la música reggaetón, está interesante el beat. Pero las letras, las letras que han promovido las grandes disqueras, los medios convencionales han sido músicas que no tienen nada de letra o que básicamente han creado una generación de niños a los que en su cabeza lo que más han oído fue es te voy a quitar los pantalones, te voy a meter tal cosa y eso es lo mejor del mundo. Tal vez tener dinero sería lo segundo. ¿Dónde está el rap? ¿Dónde está el rap que reconoce los problemas sociales, los problemas de la vida? Con la mente en el dinero y el dinero en mi mente. Ok, estudios. La mayoría en este caso no tienen un camino claro, ya que muchos intuyen que el sistema de educación convencional, como universidades, no tiene una promesa de éxito. Muchas empresas, por lo menos hoy en día, contratan más probabilidades que por el diploma. Ok, y en este caso intentar estudiar una carrera en cinco años, ¿cuál es la promesa de eso? Y si no estudias la carrera, por lo menos si sales de bachillerato, un joven de hoy en día sabe de bachillerato y dice, bueno, no, yo no voy a estudiar. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace esa persona? ¿Se mete a trabajar? ¿Se mete a crear una...? ¿Se mete en el mundo digital? ¿Qué es lo que hace? ¿Se mete a crear videos en YouTube? ¿Qué es lo que hace una persona de esas? O sea, un nuevo joven hoy en día. Ok, interesante, pero es un nuevo problema. Antes, por lo menos, estaba claro. Tal vez, tal vez funcionaba de algo la universidad, pero en este momento ya es seguridad que no va a pasar nada. No hay cinco años. Ok, básicamente, identidad. Este es un siguiente punto. Han sido indoctrinados los muchachos de hoy en día y motivados por sus propios gobiernos a aceptar locuras de la identidad. Básicamente puede ser un hombre, una mujer, un perro. Toda esta locura crea una serie de problemas y confusiones en los jóvenes increíble. Ok, pero la realidad es que esto no es normal. Sí, no es normal que un hombre se crea una mujer, que una mujer se crea un hombre, que un hombre se crea un perro, un gato. Esa es tu elección. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero no que se tome como, no que se motive a la persona a que piense anormal. Ok, porque la realidad es que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y eso es lo normal. O sea, eso es sentido común normal. Ya si alguien se quiere llamar un perro, ok, ese ha decidido eso, vaya que es en su mundo. Pero no indoctrinemos a las generaciones de ahora en ese mundo loco. Obviamente, ¿esto por qué ha pasado? Obviamente, pues porque las élites han motivado, han financiado todos estos movimientos para que creen desorden, desórdenes de identidad, para que quiten la moral en las personas. Y esto es lo que han logrado. Básicamente, en ese momento es un mundo sin Dios, un mundo sin moral. Donde lo malo es bueno, lo bueno es malo. Donde lo que era pervertido ya no es tan pervertido. Ojo, en mi caso, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida mientras no moleste a los demás. Ok, antes, en tiempos de antes, era normal que hubieran personas eligiendo ser, hombres eligiendo ser mujeres. Es decir, era normal, pero esa era su vida, ese era su mundo. Pero no se imponía esa ideología, es decir, en los niños, en las nuevas generaciones. Yo no entiendo cómo los papás, yo no tengo hijos, pero no entiendo cómo los papás no sacan a un hijo del colegio, en este caso, cuando les están enseñando esas locuras. Eso es algo pervertido. Ok, entonces, los jóvenes de hoy en día han enfrentado eso y ese problema de personalidad. Yo soy esto, tú eres esto. A ver, ¿qué soy? ¿Qué soy aquí en este mundo? Otro problema de los jóvenes de hoy en día, algo muy serio, es las posibilidades de encontrar a una mujer y tener una relación estables son más difíciles. ¿Ok? ¿Por qué mujeres en OnlyFans y estas plataformas? Ya que las mujeres facturan. Sí, muchas mujeres ya están ahí metidas en ese mundo. Muchas mujeres que quieren billete, dinero, facturar, que quieren facturar están allá metidas. ¿Qué rollo con esto? ¿Eso qué quiere decir? Menos mujeres para los hombres, menos mujeres buenas para tener relaciones. Muchas mujeres también obviamente se han volteado de sexo, son menos mujeres para tener relaciones. Muchas mujeres están con la moral en el, con la moral torcida porque han sido criadas sin Dios. Menos mujeres para tener una buena relación. ¿Ok? Básicamente las mujeres ahora, de las jóvenes de ahora por lo menos, vienen con un programa desde niñas escuchando reggaetón, obviamente. Así ellas no admitan o digan, no, a mí no me gusta la letra, solamente me gusta el ritmo. Igual esa vaina, eso está en el subconsciente. De su subconsciente, desde niños, han pensado hoy es noche de sexo y toda esa vuelta desde niñas. Entonces, y estas pues son las mujeres que tienen que, que aspiran a tener los hombres de hoy en día. Son las posibilidades que tienen. Otra cosa, las mujeres en este momento están en otras plataformas, en plataformas de redes sociales, comparando tal vez su relación con las de los demás. Eso crea problemas en las relaciones. También mujeres están libres para obtener atención de cualquier otro chico en Instagram o cualquier otra plataforma. Cuando se toman esas fotos, ¿qué es lo que pasa ahí una mujer tomándose fólicos y todas esas cosas? Pues adquiere atención de otros hombres, que la pareja, el novio, el esposo, ni se da ni cuenta. Que otro tipo por allá le dijo a la vieja, mamacita hermosa, mujer divina, uf, estás re linda. Y ella ve y está consciente de que tiene los corazoncitos y la gente que la sigue. Y el marido y el novio está sano, sano de ese mundo. Entonces, y una mujer, una mujer diría, ah, pero el hombre también. Bueno, pero si el hombre no utiliza las redes sociales para eso y quiere una hembrita buena o quiere una mujer buena. Una mujer chévere. ¿Para qué crees una mujer llena de atención? Que pueda estar cogiendo atención por todo lado. Por otros hombres. Listo. Ok, siendo así las cosas, muchos hombres incluso en este tiempo han decidido yo me quedo soltero. Esto es algo serio, o sea, esto no es algo normal. Vos en este momento como hombre, ¿qué puedes estar diciendo? Puedes estar diciendo... Sí, yo ya me decidí a no tener mujer. La que caiga por ahí, pero puede que caiga, puede que no. Pero ya no las voy a buscar, todas son unas bandidas. Tal vez te has metido eso en la cabeza. ¡Wow! Y es realmente una posibilidad que en tu mundo, en tu círculo, pueda no haber una mujer buena. Y que la mujer buena ya esté acogida de alguna forma. Y sí es que es buena. Ok. En los proverbios está escrito esto acerca de las mujeres. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? O Salomón. Salomón también decía que era el hombre más sabio y más rico del mundo. Ese man, ¿qué decía? Decía... Un hombre entre mil he encontrado, pero mujer entre todas estas, ninguna. O sea, mira lo que decía Salomón. Hace tres mil años, el man estaba diciendo eso. Un hombre entre mil he encontrado, pero mujer entre todas estas, ninguna. Y él tenía trescientas esposas, setecientas amantes. Y él había encontrado a un hombre fiel. Alguien en que pudiera confiar. Pero mujer, entre todas sus mil mujeres, nunca halló. Imagínate si eso era en ese tiempo. Ahora, como es en 2024. Ok. Otra cosa que enfrentan los hombres es ¿qué? Guerra. Básicamente han llegado a una época donde las guerras, pestes, control de los gobiernos y pleno apocalipsis son el presente a la vista. A la vista. A la vista que tenemos. Guerras, apocalipsis. Todo esto está aquí en un par de años. Lo tenemos en la cara. Por lo menos en generaciones pasadas teníamos a Nostradamus que nos decía en el 2012 vendrá el problema, el apocalipsis y todas esas cosas. Pero todo esto era en un futuro. Ahora, en este momento, esto es ya. Esto es ya. ¿Sí me entendés? O sea, las guerras están. Ya estamos en guerra. Que no se han anunciado es otra cosa. Pero ya estamos. O sea, ya estamos. Tercera guerra que eso ya empezó. Eso ya está ahí. Hace falta el anuncio. Todos estos problemas apocalípticos por el lado que los veas. Ya tenemos un mundo re loco. Ok. El caso es que no tenemos el futuro de nuestros padres. Y básicamente las personas tienen, los jóvenes de hoy en día tienen un par de meses y un par de años. Pero si ese es el tiempo libre que tienes para actuar, no es mejor saberlo. No es mejor saber de una vez que ese es el tiempo. Y entonces, ¿qué te hace hacer con ese tiempo? Aprovecharlo. Utilizarlo al máximo. Hermano, esto es una ventana de unos meses. ¿Cuántos meses tengo? Tengo 12. Tengo 24 meses. No creo que tengas todo ese tiempo en un mundo normal. Así, no, no, no creo. Tienes 6 meses, utilízalos. Tienes 12 meses, utilízalos, my friend. Para hacer lo más grande que puedas hacer. Ok. ¿Qué otro problema enfrentan ellos? Control absoluto. Básicamente vos no puedes decir nada en redes. Yo aquí no estoy hablando tranquilamente, ¿no? Estoy hablando qué cosa de las que dije va a hacer que el algoritmo no beneficie el video. ¿Qué cosa va a hacer que los borren? Muchas cosas que, videos que uno sale hablando acerca de las situaciones de ahora, te los borran. No puedes hablar. Ya en este momento la gente no puede hablar. Los jóvenes de hoy en día se acostumbraron a ese control. Antes había algo que se llamaba libre expresión. Ni uno podía hablar y se defendía en realidad de eso. Ahora no. Ahora es callando la gente. No, ustedes de eso no pueden hablar. No pueden hablar de esas cosas. Ahorita ya hay demasiadas agendas en la cara de todos los jóvenes. Y lo único que generan en esto, ¿qué es? Un mundo de reglas. Un mundo de control. Ok. Básicamente toda esta industria. Ok. Soluciones. Este es el escenario. Son los problemas de los jóvenes de hoy en día. Pero entonces, las soluciones, ¿cuáles son? Algunas, hay una industria en este momento que se está aprovechando de estos hombres sin rumbo. Donde promueven encontrar el éxito en cosas como tener el cuerpo soñado, ir al gimnasio todo el día, conseguir dinero, para conseguir mujeres. Y todo esto como si básicamente el gimnasio, tener el cuerpo, tener el dinero y tener las mujeres fuera lo único. Muchísima industria en este momento está persiguiendo a esos hombres creando todo tipo de contenido y de productos para estos hombres solos. Para esos hombres que no encuentran una razón. Para esos hombres sin rumbo. Ok. No es difícil imaginar por qué los suicidios en jóvenes están en alza. Pero, hey. Cualquier joven que tenga esto en mente, esta situación de suicidios, lo que está del otro lado es peor. Ok. Ah, ¿vos cómo sabes, hermano? Ok. Porque en los dos polos del mundo hay un bien absoluto esperando y hay un mal absoluto esperando. El bien absoluto es un cielo, el mal absoluto es un infierno. Punto. Eso se puede vivir aquí en la tierra y se va a vivir una vez cruce ese umbral en forma espiritual. Obviamente. Esa es la respuesta con sentido común. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, muchas de estas industrias se enfocan en que sí que vayas al gimnasio, vayas por mujeres y cojas el dinero. Pero esto obviamente son partes interesantes del hombre. El dinero sirve para todo. Chévere. Súper. Pero hay otras partes. Entonces, miremos por lo menos esto. Cuerpo. Definitivamente como hombre tienes que tener el cuerpo bien porque esa es tu única máquina. Muchos hombres quieren tener carros, la moto, la camioneta, carros, un vehículo, un caballo, un caballo. Pero obviamente quieren tenerlo bien y el último irle a hacerle mantenimiento, aceite a todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo es lo primero. Es el único vehículo que uno se lleva a todas partes mientras que uno esté aquí en la tierra. Entonces, definitivamente al cuerpo sí hay que parar la atención. Eso es algo en lo que hay que enfocarse. Ok. Mente. Control de tu mente. Claro, tienes que ponerle cuidado a la información que pones en tu mente. De acuerdo a esa información que pones en tu mente, vas a tomar la dirección para tu vida. Vas a tener las habilidades. Las habilidades que hayas decidido tener en algún momento. Decidido poner en tu mente toda esa información que has decidido traer a tu mente. A la final moldeado la dirección. Esa dirección que en este momento planeas para tu vida. Entonces, si quieres vivir algo mejor, pues necesitas darle mejor información a tu mente. Para que ella te ayude a definir el mejor camino. Tienes que utilizarla. Entonces, el cuerpo es una herramienta que hay que utilizar. Hay que tenerlo full. La mente es una herramienta que hay que tenerlo full. ¡Pam! El dinero. El dinero es la energía para materializar las cosas. Como decía Salomón. El dinero sirve para todo. ¿Ok? Obviamente. Para hacer esas ideas realidad. Relaciones personales. Absolutamente. Para compartir esas cosas que logras. Esas cosas que consigues aquí en esta vida. Para alegrarte a la vida y acercarte a cumplir tus metas. Y acercarte a cumplir tus metas. Ok, bueno. Bueno, necesitas las relaciones en tu vida. Es el caso. Relaciones personales. Mamá, papá, novia, amigos, amigas. Personas. Socios de trabajo. Y la demás gente con la que crear relaciones. Vos tenés que tener la capacidad de poder crear nuevas relaciones. Mejores relaciones. Cultivar las relaciones. ¿Con qué gente? Con gente buena. Con gente que va para donde vos querés. ¿Ok? Entonces, súper importante. Proyectos o carrera. El proyecto o la carrera básicamente es el vehículo por el medio del cual creces y tienes la posibilidad de realizar la hazaña de tu vida. Y el espíritu, el espíritu obviamente es a lo que primero hay que para darle atención para poder tener un significado de la vida. O sea, una razón para vivir. Un propósito de tu existencia. Es como realmente ese es el centro. Ok, por lo menos bien y te muestro esto por aquí. Estas son partes importantes en tu vida. Básicamente este eres tú. Eres tu alma. Este es tu corazón. Esta es la fuente. Esta es la fuente de la fuerza. Esto es lo que sale de tu cuerpo cuando mueres y va a algún lugar. Entonces, una vez tú llegas aquí a esta tierra. Una vez llegas a esta tierra. ¿Qué es lo más importante de todas las áreas que tienes para hacer? Mira, tienes aquí espíritu, cuerpo, mente, proyecto o carrera. O carrera, relaciones, dinero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este eres tú. Y entonces, una vez tú llegas aquí, por lo menos a este mundo, ¿qué haces? ¿Qué es lo más importante? Obviamente lo más importante es el espíritu. Es ver de dónde vienes y a dónde vas, saber de dónde vienes y a dónde vas. Ok, es la parte espiritual. Digamos que esta es la parte espiritual, más bien. Eso es lo primero que tú tienes que conocer. O sea, que tienes que enfocarte en tu espíritu. Y en conocer ese mundo espiritual, en hacerte las preguntas correctas, en hacer la investigación, en no vivir una vida vana para después, al final, cuando estés viejo, después de haber jugado el juego, preguntarte, ¿y a dónde voy a ir? Y entonces ahí, cuando estás viejito, ahí te empiezas a preguntar, en vez de haber vivido toda tu vida aquí, en acción, hacia el sitio donde vas a habitar por siempre, que es donde vas a salir tú, donde vas a ir tú después de que salgas de este cuerpo, después de que no tengas esta mente, después de que no puedas estar en estos proyectos, en esta carrera, después de que ya no conserves tus relaciones, tu dinero. Ok, entonces, cosa más importante espiritual. Date cuenta quién es el creador. Haz la investigación. Si haces la investigación, te vas a dar cuenta que hoy es 2024. ¿Por qué? Por un hombre que se llamaba Jesús. Y ese hombre, pues, ha creado todas las cosas a través de los hombres. Y todo eso ha quedado registrado en ese libro, la Biblia, el libro más vendido y más impreso en el mundo. ¿Por qué? Porque es el manual de la vida. Obviamente, eso no tiene nada que ver con relaciones, con religiones. Las religiones explotan, usan ese libro para explotar la gente, para pedir diezmos y un poco de cosas así, ¿cierto? Que no van con el libro. El libro básicamente te muestra es de dónde viniste, para dónde vas y cuáles son las reglas del juego. Y las reglas de ese juego se iban a explicar por medio de un Mesías que iba a venir aquí a la Tierra. Y ese Mesías es, ese enviado es Jesús. Ok, el que vino a contar esto es así y esto es asá. Estas son las reglas del juego. Y entonces, ese mundo espiritual, una vez conoces el máximo, te das cuenta que al final, el dueño del universo, el creador de ese universo, de esa energía, que la gente, pues que no sabe quién es, cuando la gente no sabe quién es el Dios real, pues piensan que es un universo y que la energía viene del universo y de la energía y ya. Ah, entonces, pero al final el creador de ese universo y de esa energía, o mejor dicho, esa fuente de la energía es Dios y el enviado, el hombre es Jesús. Y después de hacer toda la matemática, ese es el máster, ¿ok? Y de ahí para allá, pues arrancas a coger conocimiento de él, ¿ok? Te das cuenta, ok, hay un cielo, hay un infierno, para uno de esos polos va a ir mi alma y entonces, pues voy a jugar las reglas del juego. Por difíciles que sean, son las reales. Entonces, tu mejor campo para aprender, tu mejor campo para crecer es el campo espiritual. Listo, siguiente. Digamos que tú llegas aquí, tú llegas aquí solito, pim, pim. Y lo más importante realmente es lo espiritual. Después tú dices, ¿qué hago? Escoges un proyecto, un carrera, una loma, una meta. ¿Por qué dices, qué hago aquí? ¿Me dejo morir? No, voy a sobrevivir. Entonces, quieres tener todos esos recursos que necesitas. Necesitas comer, necesitas beber, necesitas un techo, necesitas esta parte de la sombra. Entonces, te propones un proyecto o carrera. Pum, eliges una montaña, eliges algo. Voy a cortar esos árboles, voy a hacerme una casa, voy a ir cerca a un río, voy a cercarla para que no se me entren los animales y me ataquen en la noche. Entonces, eliges un proyecto o carrera. Algo para tu vida o algo mucho más grande, voy a crear toda una fortaleza para mí, para mi familia, para los míos, para enseñarle tal vez al mundo quién es este ser que conocí. Entonces, arrancas tu proyecto o carrera. Listo, digamos que también tienes relaciones, que te encuentras una mujer bonita, unos amigos mientras estabas en ese proyecto, los viste por ahí. Te tocó pelear contra unos por acaparar y coger esa mujer hermosa que querías. Chévere, todo full, ¿cierto? Te hiciste alianzas con unos súper amigos, súper fuertes y que daban la vida por vos. Muy bueno, increíble, te diste cuenta que unos eran traicioneros, te diste cuenta que había que saber hacer relaciones, que saber entender la gente, conocerlos, saber dónde estaban, qué quieren de vos, cómo manejarlos, cómo obtener de ellos lo que querés, aprender de ventas, aprender a vender tus proyectos, tus caminos. Eh, muchachos, acompáñenme hasta aquí. También te diste cuenta en tu proyecto que necesitabas a veces comprarles cosas a personas. Entonces, que el dinero era necesario y te pusiste, bueno, voy a hacer bastante dinero y te pusiste a acaparar dinero. Pero mientras ibas en los proyectos que realmente mejoraban tu vida, tu vida, el dinero era realmente para respaldar tus relaciones, tu proyecto tal vez, pero el dinero era simplemente una herramienta. Entonces vos te vas y te vas a tenerlo. No es malo, es una herramienta. Y mientras estás en esa, te das cuenta que, mientras estás en las relaciones, te das cuenta que esa mujer bonita, pues necesita un man pinta. Entonces te pones vos a hacer ejercicio, de pronto algunas cosas que te faltan. Te pones, te pones fuerte, te pones saludable. No solamente porque te guste de la vieja, sino para tener, para ser fuerte delante de los hombres, para ser pinta delante de la mujer que te gustaba, digamos, para ser hábil, para construir esas cosas que querías. Incluso el hacer tu carrera, tu proyecto, el cortar esa leña, te daba un cuerpo esbelto. Puede que ni siquiera te fijaras mucho en el cuerpo, pero sí te fijabas bien en lo que comías, en mantener tu cuerpo saludable. Digamos que ya cuadraste todo esto y ahora ya tienes tiempo para ir a hacer meditación, a decir que quiero dominar mi mente, quiero hacer que ella no me divague, quiero que ella me lleve donde yo quiero, quiero que ella me ayude a pensar, a elegir el mejor camino. Y la empezaste a tratar ya como una herramienta. Entonces mira, este eres tú. Digamos que en otro momento tal vez decías listo, me quiero divertir y separabas un tiempo de diversión, un proyecto de diversión o una meta de diversión. Pero esto es opcional porque esta diversión realmente la podrías encontrar en tus relaciones y en el proyecto o carrera que definiste. Ya el proyecto o carrera puede que te trajera tanta diversión que cualquier cosa de diversión que fueras a hacer la harías en este en este campo o en este campo. Mientras tenías relaciones con tu mujer fabulosa o con tus o con tus amigos. Ok, o mientras hacías dinero. Ok, bueno, el caso es que o mientras entrenabas un deporte y ejercitabas tu cuerpo, mientras ese momento el tiempo de diversión puede que incluso eso no fuera un requisito para estar aquí. El caso es que mira, este, este es tú, este sos tú, este sos vos, este es tu corazón, esta es la fuente. Esto es lo que sale de tu cuerpo cuando muere tu cuerpo, cuando ya no tienes mente, no tienes cuerpo, cuando tu espíritu, o sea, cuando tu espíritu va a algún lado. Ok, pero va dependiendo de las decisiones que hayas tomado aquí en la tierra. Entonces, todas estas cosas. Esto es. En lo que realmente un joven necesita enfocar. Su mente. Su corazón. Llevarse a sí mismo allá. Claro, las mayorías no van a ir para allá. Pero entonces es por eso que esto es una guerra individual. Ok, esto es una guerra individual y en este tiempo, en este momento, obviamente, mira que esto no son opciones. Lo espiritual tienes que, número uno, tienes que tener control de tu, de dónde va a ir tu espíritu, tener conexión con el creador porque todo te va a ir mucho mejor. Así, no con cosas para vos, sino para cumplir tu destino. Tienes que tener el mejor cuerpo que te lleve a cumplir las metas que quieres. Que no sea un cuerpo débil, que sea un cuerpo fuerte. Si te faltan partes, si algo ya no te funciona, pues mejorar el resto que tienes. Tu mente. Llevarla a que te dé las mejores... A que utilice la información correctamente. A que pueda direccionarte o darte la guía mejor, la mejor guía que necesitas en la vida. La mejor forma de resolver problemas. Ok. Junto con tu intuición, que tal vez vendría del lado espiritual o tal vez vendría de tu cuerpo. Pero que tu mente fuera capaz de darte las mejores salidas, entradas para proyectos. La mejor forma de resolver problemas, que es lo que estamos haciendo aquí en este mundo. Que tu carrera obviamente fuera tu proyecto de vida, tu misión, tu propósito. Algo que es algo que tienes que hacer. Que no es un fin para obtener dinero. Que no es un fin para obtener dinero porque si no se iría mucho tiempo obteniendo dinero. Y donde está básicamente tu proyecto, tu carrera está aliado a tu... A tu misión en la vida. A tu propósito. De eso hablamos en otro video. Pero es muy importante que tu carrera o tus proyectos en este momento se hagan y no se gasten en simplemente obtener dinero. Que es como comúnmente pasa. Listo. Y tenemos las relaciones. Obviamente hay que tener las relaciones, crear, saber manejar la gente, saber obtener lo que quieres, saber dejar tus puntos claros. Entonces, en todas estas cosas vos te puedes entrenar aquí en la tierra y una barracera. Entonces, ¿qué hace alguien aquí? ¿Qué hace un hombre? Adquiere todas estas cosas. Pero no puedes irte solamente por tener un cuerpo bueno, por tener una buena mujer y por tener dinero. Porque ¿qué? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu proyecto? ¿Qué es lo más? ¿Dónde está tu misión de la vida? ¿Tu propósito? Y aún mucho más por encima. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Tu conocimiento espiritual? ¿Tu estado espiritual? Si mueres en este momento, ¿estás seguro que te vas con el rey? ¿Qué tal están tus acciones? ¿Tus acciones hablan por sí mismas? ¿Estás trabajando para este man? Los tesoros hay que hacerlos. Según el máster, según Jesus, los tesoros. O sea, una vez conoces el juego, por lo menos el maestro del juego, te das cuenta que vos no tenés que hacer tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque toda esta tierra va a pasar. Todo este cuerpo, todo este mundo carnal, la mente va a desaparecer. El cuerpo, las relaciones, los proyectos, el dinero. Nada de eso te lo vas a llevar. Nada de eso te lo vas a llevar. Lo único que te va a llevar es lo que hiciste en el mundo espiritual. Por eso es lo importante. Vos morís mañana y ¿qué te queda? O sea, lo que hiciste aquí define tu mundo. Vos puede que no hagas nada para el cuerpo, nada para la mente, nada para nada de esto. Pero que realmente logras llevar tu espíritu. Pero obviamente, si sos inteligente, eso es lo que hacen los viejitos. Cuando al final, en su último estado, logran eso. Pero si tú, siendo joven, un man siendo joven, se da cuenta, ¡guau! Esta es la situación. Entonces vas a jugar con el diseñador del juego al lado, my friend. Si eliges esto como primera prioridad desde ahora, desde joven. Y no te vas por cosas que no te vas a llevar. Decime una cosa, ¿el dinero te lo vas a llevar? ¿Las casas que hagas te los vas a llevar? ¿Los carros te los vas a llevar? No. ¿La mujer te la vas a llevar? ¿Las mujeres, los amigos te los vas a llevar? No, tampoco. ¿Ok? El proyecto, bueno, esto es como tu misión, como tu propósito. ¿Ok? Esto fue parte de tu vida. Sin embargo, todas las cosas que hagas aquí tampoco te las vas a llevar. ¿Ok? Fueron tus obras. Tus obras. Digamos que tus obras sí van a ir en parte con vos. Súper importante. Por eso la carrera o proyecto que tienes. Eso para otro video. Por ahora, tu mente, tu mente va a desaparecer, my friend. Tu cuerpo, tu cuerpo se va a acabar. Tu cuerpo se va a volver polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Ok, my friend. Entonces, este eres tú. Asegúrate, obviamente, de agrandar ese mundo espiritual. De que se agrande totalmente. ¿Ok? Básicamente que esto es el todo tuyo. Es quién eres. Ok. Sin embargo, no dejes todas estas cosas. Enfócate en esto. Enfócate en mantener todo. No te enfoques solamente en tu físico y en relaciones o en dinero. O solamente en una carrera. No, 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 no. Pone a funcionar todo esto. Todo esto como una energía que te va a llevar a vivir tu máximo en la vida. Ok, my friend. Nos vemos en el siguiente video. Compártelo con algún amigo. Y nos vemos en la próxima. Ok. Bye, bye. Bye.